Estas son nuestras familias que nos lo que voy a presentarles. Es más cercano, es una gente que es el Atlético. Este es el centro de Madrid. Igual le digo, diversión, amigos. Este es el centro de Madrid. Más que en la ciudad de Madrid te tengo que prepararte para ver más. Que la tierra con la diversidad y nada menos me pueda escuchar. La memoria de la justicia, el suelo de acabo, pero yo sé de tu lado, te brilla el sol. Déjame llevarme revelando tu sanación. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!